Ricardo ha subido un video nuevo ¡Sí! Ok, ignoren a Cristiano Ronaldo Hola YouTube, ¿y gente desconocida de internet? Soy sin cara, así que ahora me tienes que dar oro, ¡dame oro! Ah, no, espera, yo soy quien da oro, puta madre Ah, Pikachu, explícame una cosa, ¿qué hiciste anoche, eh? Pues estuve aquí durmiendo, ¿eh? ¿Qué te pasa? ¿Desconfías de mí? Ok, entonces, ¿me puedes explicar qué significa esto? ¡Pero ese no soy yo! Sí, claro, ¿no? Que estabas durmiendo, pinche hijo de... Así son, así son, le extiendes la mano y te mienten ¿Como ella te mintió a ti? Oh, no, mentira Yo ya no lloro por esas cosas, no, yo ya no ya, ya no ya, ya no ya ¡Wow! ¿Y cómo lo haces? Ese es mi secreto, capitán Todos me mienten Ok, no, solo quería poner esa canción porque pues es muy sad Y porque está en todos lados y veo videos con eso por todos lados En serio, hay demasiados videos como estos Ok, no sé qué estaba pensando la niña para hacer eso ¿Estás segura? ¡Me voy a suicidar! ¡Me voy a suicidar! ¡Me voy a suicidar! ¡Estoy lista! ¡Oh! ¡Ah! ¡No! ¡Ya me arrepentí! ¡Ya no quiero! ¡Ya! ¿Pero qué? ¿Qué pasa por su cabeza? Y quien le está grabando en vez de decirle ya suéltate va a ser mejor Hay pura agua ahí abajo No hay cocodrilos o ayudarla, yo qué sé Pero se queda riendo ahí como toda mala persona Ok, están haciendo girar la puerta Algo malo va a pasar, no sé qué, pero bueno ¡Giren muchachos! ¡Giren! 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 ¡No! ¡Ya me cansé! ¡Oh! ¡Puta más! Es que esta canción ayuda en todo, eh ¡Ah! ¡Pobrecito, güey! ¡Ah! Ok, aquí un hombre está apuntando con una flecha Creo que ganó un concurso o algo así ¡Ah! ¡Giren! ¡Giren! ¡Pf! ¡Por qué hacen así! ¡Ah! Ok, estos gemidos no me lo esperaba, eh Mucho menos esta madre No se pasen de verga ¡Qué carajos! Güey, estás viendo que el men no tiene brazos Y que se ha ganado su respeto por apuntar la flecha Con solo su pie y su hombro y tú vas y le dices ¡Mis respetos, compa! ¡Qué verga! Esto no me lo esperaba Mucho menos los gemidos, no mames Me voy a suicidar, háganse para atrás, por favor Me lo voy a suicidar Ok, me voy a suicidar, háganse para atrás Háganse para atrás, me voy a suicidar Ya vale madre esa vida sin agarro ¡La merda! ¡Qué rayo! ¡What the fuck! ¡What the fuck! ¡Qué miedo! Es lo más ingenioso que he visto en toda mi vida Háganse para atrás, güey Pues como es tradición en el canal saltarte de tema Pues lo hago, ¿no? ¿Por qué decidí hacer este video? Porque pues seguir estaba viendo todo lo verrugo Otra vez, porque me gusta de leche Se va a caer en los pechos Se va a caer en sus pechos Se va a caer... ¡Ah! ¡Se cayó! ¡Se cayó en sus pechos! ¡Fuera impulso de envidia! Ojalá a mí me tocara caer en unos blandos esponjosos y suavecitos pechos Pero no, bienvenido al mundo real Aquí yo caigo tipo así ¡Oh! ¡Una chica! Voy a tropezarme con ella casualmente ¡Ay! ¡Ay! ¿Dónde están mis sopays? ¿Dónde están mis sopays? Ok, ya, 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 ya Voy a dejar de usar esta canción ¡Pero es que es pegajosa! ¿Por qué me estás grabando hoy? Eh... Eh... No... ¡Por nada! ¡Suscríbete! 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 ¡Para nada! ¡Suscríbete! 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 Ya tengo mi Death Note y ahora si te voy a matar Pedro Pérez Ahora si Nooo, por favor, no soy youtuber Wow, ese chico corre como Naruto Esa fue una cara de asco wey Si, bienvenido al mundo real No todo es pintarse los ojos así E ir a la escuela cosplayada, maldita escuincla Todos los días, es neta Uff, lo siento, lo siento, tenía que sacarlo Uff, creo que ya me siento mejor, sí Maldito niño, ¿qué te crees un puerco espino o qué? Y hasta acá el video de hoy, ya sabes si te gustó Reviéntale de likes, likes Y si veo una gran cantidad habrá una segunda parte Porque pues eso me lo hará saber No olvides seguirme en mi Twitter y darle retweet a esta cosa Para que Emma Watson me notice Ya noticeame wey, no te hagas del rogar Sígueme en mis Facebooks Mis Facebooks, sígueme en mi segundo canal Y en Instagram, 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 Instagram Ok, creo que me rayé ¿Dónde subo lo que hago día a día? Claro, cuando voy a socializar y tengo datos para subirlo Ah, me olvidaba los chistes buenísimos Con Ricardo Senpai ¿Qué pasaría si México deja de vender tacos? No sé bro, ¿qué pasaría? Sería un país destacado Ah, ¿entiendes? Dez, tacos, destacado Un segundo chiste porque me gustó el primero A ver, ¿qué hace un tupper perdido en un bosque? Bueno, casi no tiene sentido, ¿no? Un tupper ¿Qué hay un tupper en un bosque? Pues está perdido Joder, es que si yo voy a contar chistes a un concurso de chistes Me descalifican por ser muy chistoso, ¿eh? No, en serio, ¿eh? Y logremos dominar el mundo ¿Se imaginan dangos esparcidos por todo el mundo? Sería un caos, pero estaría genial Así que conmigo estaré hasta el próximo domingo X-Day Sayonara ¡Suscríbete al canal!